Bueno, Carlos, el mirandés lo ha intentado, también ha demostrado profesionalidad, lo ha buscado hasta última hora, no ha podido ser, pero la imagen del equipo en ese sentido es buena. Sí, yo creo que tanto el partido de la Almería de la semana pasada como este con el Leganés nos ha llegado en un contexto competitivo muy difícil, ya sin opciones de entrar en el playoff y sin embargo jugando contra equipos que se estaban jugando cosas muy importantes y sin embargo el equipo ha hecho dos buenos partidos. Ha estado ahí hasta el último momento y no es fácil hacerlo, como digo, en este contexto y bueno, pues creo que es justo realzarlo y darle su valor. El partido ha sido como esperaba, bueno, el Leganés llevando la iniciativa. Ha sido un partido muy cerrado, ha sido un partido con los jugadores muy juntos y bueno, había que disputar mucho el balón, era un partido difícil de jugar, pero bueno, hemos estado ahí hasta el último momento y hemos podido al menos conseguir el empate, pero no ha sido así. Finalmente asciende el Leganés, no sé si en este sentido, es justo evidentemente porque la temporada es muy larga, no sé si nos puede hacer una pequeña valoración en ese sentido de cómo ha visto la segunda esta año. Sí, bueno, en una competición como la Liga de la regularidad, al final la clasificación dicta sentencia y es lo que yo creo que ni se sube ni se desciende por una sola jornada. Es la valoración de 42 jornadas y está claro que tanto el Alavés como el Leganés han sido los dos mejores equipos de la competición y sí que es verdad que ha habido mucha igualdad, ha sido una competición muy igualada, no se ha dilucidado hasta las últimas jornadas y en muchos casos hasta la última jornada y eso pues da pie a pensar que estamos dentro de una competición muy atractiva donde todos los equipos podemos optar a lo máximo. Míster, en relación al partido, lástima que por lo menos no haya habido un gol para que la afición se hubiese ido contenta a su casa. Sí, bueno, yo creo que la afición ha sabido valorar el esfuerzo del equipo y en todo momento ha estado empujando y animando al equipo y bueno, pues yo creo que la afición del mirandés sabe de fútbol y sabe valorar el contexto en el que hemos jugado el partido y el esfuerzo que han hecho los jugadores. Ha valorado la segunda división, ¿cómo valora también la temporada del mirandés? Bueno, yo creo que ahora estamos en el momento del partido de Leganés. Me gustaría, pues si puede ser, Diego, hacer una valoración la semana que viene, en fin, en tres días y pues una valoración un poco fuera del contexto de lo que es este partido. Bueno, ¿una pregunta más? Vale, muchas gracias. Gracias.